Desde que hice el vídeo de instalación del Amazon Alexa son múltiples las consultas que he recibido referentes a problemas con la instalación de los dispositivos ECO. Hoy vamos a ver cómo solucionar la mayoría de estos problemas. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Son múltiples los usuarios que me han contactado preguntando por problemas que tienen durante la instalación de los dispositivos ECO. Durante todo este tiempo he estado recogiendo estas consultas y he estado investigando a ver cuáles son las principales causas que provocan estos errores de instalación. Hoy voy a repasar hasta 13 puntos que tenemos que tener presentes a la hora de instalar un Amazon Alexa. Son puntos y son cosas que quizá no deje claras en el primer vídeo y que hoy quiero dejarlo aquí claro y que estoy seguro que van a solucionar la mayoría de problemas que pueden tener durante la instalación de un dispositivo ECO. Así que vamos a empezar. Punto número uno. Si el dispositivo ECO ya ha sido instalado con anterioridad sea por nosotros mismos porque hemos cambiado de router, porque hemos cambiado de compañía, porque hemos cambiado de casa o este dispositivo nos lo ha regalado un familiar, una amiga o lo hemos comprado de segunda mano. Cualquier caso de que este dispositivo ya haya sido instalado y haya estado funcionando, hay que resetearlo a estado de fábrica. No le podemos cambiar la red wifi así de buenas a primeras, sino que hay que resetearlo, dejarlo como estado de fábrica y volver a empezar con la instalación. Este problema me lo he encontrado muchas veces, que no les detecta, no pueden instalar la red wifi y es debido a esto, que ya tiene una configuración dentro y que para poder instalar otro router hay que resetearlo. Si no saben cómo resetear un dispositivo ECO, aquí arriba les dejo el vídeo de cómo hacerlo. Punto número dos. El teléfono móvil desde el que están haciendo la instalación tiene que estar conectado a la misma red wifi que quieren instalar su dispositivo ECO. De lo contrario, será imposible hacer la instalación. Punto número tres. La red wifi puede ser 5G, pero se recomienda que sea 2.4G. Si tienen problemas con una 5G, pueden intentar hacerlo en una 2.4G a ver si así funciona. Punto número cuatro. El bluetooth del teléfono tiene que estar activado, de lo contrario el programa de instalación no podrá detectar su dispositivo ECO. ECO y por tanto no lo va a instalar. Punto número cinco. La ubicación del teléfono también tiene que estar activada y tenemos que dar permisos a Alexa para acceder a ella. De lo contrario Alexa nos va a denegar la instalación. Esto se utiliza para dar informaciones precisas como por ejemplo de la meteorología o de la hora en caso que le preguntemos la hora a nuestro dispositivo. Por ejemplo, yo ahora le voy a preguntar a mi Alexa ¿qué hora es? En Girona son las cuatro y seis de la tarde. Y como pueden ver me da la hora y si le voy a pedir la información del tiempo, previsión del tiempo. En Girona hay 24ºC con cielos nublados. Esta noche se prevén nubes con tormentas eléctricas con mínimas de 17ºC. Como pueden ver también me ha dado la previsión del tiempo de mi ciudad. Esto es gracias a que le he dado permisos de acceder a la ubicación del dispositivo. Punto número 6. Muchos usuarios de Latinoamérica me han comentado que tienen problemas haciendo la instalación desde sus dispositivos IOS, es decir, de Apple. Parece que la solución está en desinstalar la aplicación de Alexa, después ir a ajustes y cambiar el país por Estados Unidos. Da igual que vivan en México, en Argentina, en Colombia, da igual. En su dispositivo Apple pongan país, Estados Unidos, vuelvan a instalar la aplicación de Alexa y me han comentado que así después ya lo pueden instalar sin ningún tipo de problema. Punto número 8. Verifica que donde estás instalando el dispositivo Echo tiene una buena cobertura de tu red Wi-Fi. De no ser así, lógicamente no lo podrás instalar. Punto número 9. Aunque acabes de comprar a la página oficial de Amazon el dispositivo Echo, si tienes problemas durante la instalación y ninguno de los puntos anteriores te ha servido, te recomiendo que te vayas al punto número 1 y que hagas un reset a estado de fábrica. Recordemos que es bastante fácil regresar productos a Amazon y no sea que te hayan enviado un dispositivo que ya fuera vendido a alguien, que este alguien hiciera una instalación y que al regresarlo a la tienda, esta no haya hecho el reset a estado de fábrica y te estén mandando un dispositivo ya con una instalación. Me encontré un caso que me dijeron esto, que habían comprado el dispositivo, que no lo podían instalar. Recomendé hacer un reset a estado de fábrica y después lo instalaron sin problemas. Lo más seguro es que era esto un producto que ya se había vendido y que Amazon no hizo un reset para volverlo a vender. Punto número 10. El nombre de usuario y contraseña que tienes que introducir durante la instalación es el mismo que utilizas a la página oficial de Amazon para realizar tus compras. En caso que te hayan regalado el dispositivo y no dispongas de una cuenta de Amazon, no te quedará otra opción que registrar de Amazon y crear una cuenta, que al fin y al cabo es gratuito y no te van a cobrar absolutamente nada para abrir una cuenta y hacer la instalación de tu dispositivo Echo. Punto número 11. Si estás utilizando una red 2.4G con el router que te ha mandado la compañía, te recomiendo cambiar el canal de tu red al canal 1, 6 o 11, que son los menos utilizados. Los routers de las compañías suelen utilizar el resto de canales y si estás en una comunidad con muchos vecinos puede que el canal que tú estáis utilizando esté muy saturado y que por eso el internet te vaya más lento o incluso que te dé problemas para configurar dispositivos. Accede a la configuración de tu router, esto lo puedes encontrar por internet si no sabes cómo se hace y en canal introduce el canal 1, el 6 o el 11. Punto número 12. Si estás utilizando el router de la compañía o un router equivalente de las mismas características y tienes más de 25 dispositivos conectados a este router, el que estará saturado es tu router. En este caso te recomiendo instalar un router de malla que tienen mayor capacidad de dispositivos conectados. Y punto número 13. Si es tu caso que tienes más de 25 dispositivos y no sabes qué es esto de un router de malla, te recomiendo este vídeo de aquí donde te explico cómo instalar un router de estas características. Y muy bien, espero que después de ver este vídeo pues ya hayan podido instalar sin problema su dispositivo ECO, espero que este vídeo les haya sido de utilidad, si es así denle a like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.